Bien, Dañolito, impecable, vemos el gol y nos retiramos después de una estada corta pero muy amena en Mar del Plata. Muy bien, nunca se vio comprometido Central por Aldo Silva en el partido. Esta es una muy buena jugada de Encina, otro de los grandes jugadores que tuvo el partido. Para Lago la habilitación no tuvo más que empujar la Medina, la otra gran actuación que tuvo el equipo de Central para coronar un resultado que realmente abre las puertas para un futuro realmente...